El número de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha, así como el número de denuncias presentadas en los órganos judiciales de la región durante 2020, disminuyeron un 7,6 y un 8,4% respectivamente con respecto a 2019. También fue menor el número de órdenes de protección, un 15,6% menos, según el informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El descenso de los principales indicadores de la violencia de género es consecuencia directa de la crisis sanitaria y especialmente de los meses de confinamiento, durante los que se apreciaron las mayores variaciones, pese a que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer siguieron funcionando al considerarse esencial su actividad. Las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en 2020 fueron 5.541 frente a las 6.051 de 2019. De ese total, aparecen como víctimas de violencia de género 125 hombres, el resto, 5.416, fueron mujeres, la mayoría españolas. En cuanto a los asuntos penales de violencia de género registrados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, descendieron un 11,7% con respecto al año anterior, 6.394 nuevos asuntos frente a 7.239 de 2019.